Mamá gordita, ¿qué te pasa? Anda que no se te nota nada en los años, ¿eh, Greta? Eh, tía, ¿qué pasa, bombón? Ay, madre mía, mi Gretilla. Pucha, ¿cómo va? Si no me ha mandado nada, tía. ¿Qué pasa, que ella misma no puede salir conmigo a andar, ¿no? Pues anda. Ay, la abuela. 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 Ay, la abuela.